¿Qué le voy a hacer? Así es mi corazón late de una vez con la desilusión ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo he de adormecer? Su agobiado afán por ignorar el mar Dime la fórmula que dé a mi corazón la fría indiferencia que se ve en la montaña que se ve en el mar el aire Dime solo dime que se siente no pensar ni amar cuando muerto por las calles no se inmutan por el rojo de una flor no se inmutan 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 Y al anochecer Elevo mi cantar a la creación de insignia e inmensidad. Dime la fórmula que dé a mi corazón, la fría indiferencia que se ve en la montaña y el mar. El aire, sí, dime, solo dime qué se siente. No pensar ni amar cuando muerto por las calles no se inmuta por el rojo de una flor. Cuando muerto por las calles no se inmutan por el rojo de una flor.